Ok, próxima batalla, quiero un fuerte ruido para recibir a B-Boy Primo vs. Crazy Damos A ver ese aplauso, a ver ese aplauso dale, así como Kinsu, como Kinsu, como lo pido allá arriba, como lo pido allá Bien, 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 bien Saquen el celular, llévense esa batalla, se la muestran a sus familiares cuando lleguen a casa Ok, señores y señores, estamos listos, dos rounds, cada uno DJ Black, cuando vos digas, no más Por favor, respeten Respeten el espacio del B-Boy mientras está bailando, si, para que no haya lastimados Señoras y señores, tenemos batalla, B-Boy Primo vs. Crazy Damos Crazy Damos vs. Primo, la pista está libre, señores, ¿quién quiere bailar? Y el que todo de la pista es B-Boy Primo ¡Incerta! Yeah, yeah Yo, yo loatu de la pista es B1, Mh! Hyper Dos A Hyper Dos A ¡Otien! ¡Otien! ¡Oh, oh, oh! ¡Vicinero! ¡Oh, oh! ¡Ey! Ok, ok, segundo te reo, segundo te reo, segundo te reo, segundo te reo, primo te reo. Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 ¡Fuerdes aplausos! ¡Fuerdes aplausos! Vivo y Primo vs Crazy Tamos Saludan a su público que los ama su público lo es todo para ellos se levantan pensando en él ahora si me ayudan por favor a contarle al jurado a la cuenta de 3 2 1 empate otro empate un punto para cada uno y definimos en una siguiente ronda una más, una más DJ Black cuando digas no más DJ Black Señores des empate que pasa acá se van a semi, se van a semi Vivo y Primo ahhh ahhh nos vemos ahhh 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 ¡Vamos! ¡CRAZI DEITO! ¡Woo! ¡Oh, bien! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ok, ok, ok! ¡Woo! 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 ¡Woo!